Producción de Musicales Los Alamitos Presenta A la voz incontrastable del Perú ¡Angélica! ¡Angélica Gómez! Yo intento olvidarte, pero yo no puedo Porque tu nombre está grabado en mi mente Hasta que en mis sueños siempre estás presente Será que no te olvida mi corazón Yo intento olvidarte, pero yo no puedo Porque tu nombre está grabado en mi mente Hasta que en mis sueños siempre estás presente Será que no te olvida mi corazón Aguante el olvido, yo estoy tomando Para olvidarte y sacarte de mi mente Pero este corazón no puede olvidarte Por más que le pagaste con tu traición Aguante el olvido, yo estoy tomando Para olvidarte y sacarte de mi mente Pero este corazón no puede olvidarte Por más que le pagaste con tu traición Sin tratar de olvidarte pero yo no puedo Porque tu nombre está grabado en mi mente Hasta en un sueño siempre estás presente Será que no te olvida mi corazón Aguas del olvido yo estoy tomando Para olvidarte y sacarte de mi mente Pero este corazón no puede olvidarte Por más que le pagaste con tu traición Aguas del olvido yo estoy tomando Para olvidarte y sacarte de mi mente Pero este corazón no puede olvidarte Por más que le pagaste con tu traición Solo con la muerte ya se acabarán mis penas Así mi corazoncito deja de sufrir Ya no quiero ser la sombra de tu camino Así todo se terminará Solo con la muerte ya se acabarán mis penas Así mi corazoncito deja de sufrir Ya no quiero ser la sombra de tu camino Así todo se terminará Renuévate con la nueva Internacional Perú Y la colquina de oro Angélica Angélica Gómez 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 Angélica Gómez